Linda estrella, dibujame tu nombre, todita las estrellas Pues cada vez que la lluvia cae siento que pierdo la cabeza Yo por ti, dime si tu por mi Linda estrella, dibujame tu nombre, todita las estrellas Pues cada vez que la veo pasar siento que pierdo la cabeza Yo por ti, dime si tu por mi Es que te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena De un te amo en la María Allá en el mar del sentimiento Porque te quiero tanto y tanto Linda estrella, voy a pintar tu nombre dentro de alguna hoguera A ver si así me quema, linda si supieras Que con solo pensar en ti algo se acelera Voy dentro de mi, escribiré el bello nombre de mi tren En una nube de la colina a la pladera Para que el cielo te abrace y te desnude En un linaje bajo la luna Porque te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Más allá del firmamento Para que al fin me creas El tiempo te empezó como un puesto de hadas Donde me enamoré de una modelo Quiero ser la importada No despertaba Aún si más me miraba ¿Y qué me pasa? Yo como un loco en papel besaba Haría lo que fuera por sacarte del papel Puedo rezar tu linda boquita que me reloquecer Vete conmigo mami Pa' llenarte del placer Y dime si tú no lo quieres hacer Y embriagando con un pinotito Si tú no eres atrevido Quiero comerte el ombligo Niña, escápate conmigo Pa' que pruebes eso fino Y llegar a las estrellas Cargale entre toda mi estrella Más bella Es que te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Donde amo en la marea Allá en el mar del cielo Porque te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Más allá del firmamento Para que al fin me creas Más allá del firmamento Más allá del firmamento Quiero invirtirme Yo, yo también